¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos en un nuevo Let's Play de Infamous Second Son en donde lo dejamos y es que vamos tras la pista de la bioterrorista con poderes de neón. Así que tenemos que ir a buscarla a ver si podemos adquirir esos poderes que tanto ansiamos tener más de un poder. Así que vamos hacia el inicio de la misión que está ahí marcado. A ver, cuidado que aquí hay soldados. Vamos a echarle un ataque. ¡Venga! A por ellos. ¡Vamos! ¡Placaje! Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a lanzarle una granadita de humo. ¡Cuidado que ese es fuerte! Se da la fuga. ¡Puñetazo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ahí hay artillería! ¡Nos han pillado! ¡Nos han pillado! ¡Vienen por abajo! ¡Hay el furgón! ¡Pasaba por ahí de casualidad! Bueno, ahí vemos el drone ese. ¡Perfecto! Vamos a absorber el fragmento ya que estamos. ¡Bien, bien, bien, bien! Y ahora ¡puñetazo limpio! ¡A por estos tres! ¡Venga! ¡Que os den! ¡Perfecto! ¡Vaya combazo! ¡Venga, curar al chico! ¡Pobrecillo! ¡Uf! ¿Hemos dado al civil? ¡No, no! ¡Perfecto! ¡No lo hemos matado! Pero le hemos dado un buen placaje. ¡Venga, misilaco ahí! ¡Uf! ¡Huye, huye! ¡Vamos! La granadita ha hecho efecto. ¡Bien! ¡Queda uno! ¡Queda uno aquí! ¡Queda un par de ellos! ¡Bien, bien! ¡Ahora placaje! ¡Perfecto! ¡Este se somete! ¡Ahí lo tenemos! ¡El otro cae rendido! ¡Vamos a curar a este pobre chaval! ¡Ahí lo tenemos! ¡Está contento! ¡Civil curado! ¡Vamos a destruir al furgón! ¡Ahora sí que sí! ¡Perfecto! ¡Quedará otro! ¡Vamos a recargar de humo antes! ¡De algo nos servirá destruir el furgón! ¡Venga, perfecto! ¡Uno menos! ¡Tanqueta destruida! ¡Y vamos hacia... ...hacia el punto de inicio de misión que está aquí al lado! ¡A ver, a ver por dónde podemos entrar! ¡Uf! ¡Una casa un tanto... ...tanto rara! ¿Se puede entrar por aquí? ¡No! ¡Tendremos que subir! ¡Por aquí arriba! ¡Vale, vale, vale! Subiremos... ...a ver qué nos encontramos... ¡Vale! ¡Inicio! ¡Recargamos! ¡Quiero misiles a tope! ¡Ahí lo tenemos! ¡Perfecto! ¡Vamos a empezar! ¡Ah, por Fetch! ¡Pues empezamos misión! ¡Vale! ¡Tenemos que ir aquí abajo! ¡Ve a Olaf y busca Fetch! ¡Vale! ¿Ahora qué? ¡Firme nuestra petición para acabar con la droga en las calles! ¡Si no hacemos algo con este veneno, nuestros jóvenes acabarán como Fetch Walker! ¿Fetch Walker? ¡Su cuerpo lo han corrompido desde ahora! ¡Interrumpe la protesta de los activistas para ganar karma del mal! ¡Vale! ¡Vale! Me impresiona cómo has controlado tus impulsos Pero quizá deberías esperar junto al cartel de Neon, ¿vale? Así resultarás menos sospechoso Además, ella probablemente irá allí a recargarse Sí, y seguro que habrá menos gente a la que me den ganas de darle una paliza Eso también ¡Qué bueno! Vale, escóndete cerca del cartel de Olaf Y espera a Fetch Bien, pues tenemos que ir a por el cartel Vale, está aquí Subiremos Venga, trepar Vamos, Delsin Trepa, trepa Como sabes tú Bien A ver Damos la vuelta Vamos, no te caigas, no te caigas, no me dejes mal Te dirigías al cartel de Neon No, no, no me he olvidado Lo único que me están metiendo tiros Esconderse Vale, vale, nos escondemos Esperaremos a que venga la bioterrorista A recargar sus poderes Bueno, se hace de noche Parece que se van encendiendo los carteles Así que estamos bien preparados Eso huele genial ¿Por qué no les pillaría algo de efectivo a esos traficantes? Dinero, porque me odias Dinero, sé mi amigo Ven a mí Estrechemos lazos Sí, 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 sí Bueno Parece que estamos obteniendo los poderes de Neon A ver qué tal va Uf, los dos tirados al suelo La bioterrorista y nosotros Estamos brillando ¡Eh! ¡No te vayas! Atrapa a Fetch ¡Uh! Otra vez no Como la última vez Delsin, concéntrate Vale, vale, vale Estamos aprendiendo No, 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 no No te vas a escapar Ya estoy metido A movernos Bien, bien ¡Déjame en paz! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chica? No escapes No vas a poder Vale Vamos a liberar a esos De paso Ponimos puerta Bien, ganamos karma del bien Tenemos tiempo a perseguir A Fetch Y también a liberar Pero eso sé que somos buena gente Venga, Delsin Así me gusta ¿Puedes correr por las paredes? ¡Uh! Mantén pulsado para correr Bueno, 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 bueno ¡Uh! Eso me gusta Me gustan los poderes de neón ¡Perfecto! Quiero Quiero trepar Por las paredes Con ese pedazo de poder ¡Oh, que nos está atacando! La muy mala mujer Nos está atacando ¡Vamos! Fetch escapa Vale, corre, corre Antes de que se escape ¡Vamos! ¡Oh! ¿De qué vas? Solo puedo usar uno cada vez No es justo ¡Les he dado su merecido! ¿Nada? ¿De qué vas? Que nos está dejando caos de vida, eh ¡Venga! ¡Cadenazo! Un cadenazo con efecto neón Eso es impresionante Es impresionante, tío Es impresionante estos poderes ¿Dónde vas? Joder, es muy rápida ¡Solo necesito unos días más! Niña Déjame Déjame de otra parte Y ayúdame a aprender Los poderes de neón ¡Caray! Venga Trepamos Vamos a perseguirla Venga ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uf! ¡Qué rápida es la puñetera! Fetch se te escapa ¡Ya lo sé! Ya lo sé que se me escapa Pero dejadme atraparla, ¿no? Lo estoy poniendo difícil, eh Tengo que acabar lo que he venido a hacer ¿Y qué has venido a hacer? Eh, atrapar a todos los traficantes Y forrarte con el dinero Eh, no ¡Te estoy perdiendo! Fetch se te escapa Que ya lo sé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A fondo del sim! ¡Vamos! ¡Venga! Vale Uy, que ahora nos está atacando Vamos Que no se nos vuelva a escapar esta tía Puede Quiero ir a los Juegos Olímpicos, eh Recuperate Más rápida Como salen Bolt Vamos Ya la tenemos Ya la tenemos Venga ¡Jo! Justo cuando la tenemos Se escapa ¡Venga! Venga, 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 venga Lo bueno Ahí la tenemos ¡Por fin! ¡No, no! ¡Uy! ¡Uh, uh, uh! Aquí estamos liando Es guerrera, es guerrera y la chica No se rinde Lo voy a volver a ese lugar ¡Uf! ¡Déjame en paz! Se vuelve a cargar de poderes Vamos a por ella ¡Ah, por ella! ¡Oh, que nos deja cecatos! ¿Dónde está? ¿Está aquí abajo? Absorbe carteles luminosos para debilitar Absorbemos No me deja Escóndete ¡Oh, que nos va a eliminar! ¡Que nos va a eliminar! ¡Rápido! ¡Uf! No me deja la puñetera ¿Dónde está? Está ahí arriba, claro Vamos a recargar la vida Bien No me deja, ¿eh? ¡Ah, que mala persona! ¡Que mala persona! Vamos a absorber desde detrás Así no nos podrá atacar Bien, un cartel menos Pues ven La táctica será escondernos Aquí detrás Así no nos va a poder dar Bien, bien, bien Buena estrategia Vamos Mejor si dejaras de intentar matarme Podríamos perdonarle de la vida Al rótulo de la cerveza Vamos aquí Cogerle el cartel de Neón Bien, menos poderes para ella Más para nosotros Mira, no Viene a por todas, ¿eh? Viene a por todas Vamos Otro cartel Aquí Bien Ya no soy una blandengue ¡Ya no! A ver, más carteles No nos ataques ¿Dónde están? Vale Arriba hay más Arriba y aquí abajo también Vamos a por ellos Bien, mira Nos estamos reencargando de poderes Es que es impresionante Gráficamente este juego Es impresionante Y... Adictivo Absorber poderes Adictivo A aprender poderes ¿Me oyes? No estoy con Augustín Eres uno de sus malditos robots ¿Cuántas veces he... Espera ¿De verdad hay robots? Robots ¿Hay robots? Vamos a subir con el poder Que hemos aprendido Bien Qué útil Qué útil Se piensa que vamos Estamos aliados con Augustín Yo va a ser que no Pero un poco de tu poder Eso es todo ¡Déjame en paz! Ha sido genial Pero claro Ella no lo sabe Vamos Penúltimo cartel Vamos a por el último ¿Dónde está el último? Tenemos que encontrar Al último cartel Niña Para, eh Ya es suficiente Hemos tenido suficiente ¡Oh, no, no, no! Que nos va a eliminar Que nos va a eliminar Rápido, vete Vete, vete Uf Vamos Uf Me encantan esos poderes de neón Pero me encantan Poderlos utilizar Yo no Que... Que nos... A destruir a nosotros Venga Tendremos que esconder Y vigilar ¿Dónde están? ¿El último cartel? ¿Dónde está? Tiene que estar ahí arriba ¿Eh? Oh, que mala Mala persona eres ¿Eh? Uf, recárgate Queda un cartel Aquí veo luz Aquí veo luz Vale Estaba aquí escondido Déjame Niña Vamos Ahí lo tenemos Uf Vale R2 para disparar Rayo de neón Primero Que se recargue de vida Perfecto Ahora vamos a por ella Ah Ahora te tengo que dejar en paz ¿Eh? Chica Pero no Va a ser que no Corre lo que quieras Pero no podrás esconderte ¿Dónde demonios estás? Venga 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 Trallazo ¿Podemos hacer placaje también? Tipo Poder de nube De humo No No podemos Buf Ella domina Por el momento Mejor los poderes Lógico Lleva Más tiempo Pero bueno Nosotros vamos aprendiendo ya poco a poco Venga Vamos Vamos Atrayazo Atrayazo No 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 vas a irte Mujer No vas a irte Venga Venga Le estamos vaciando poco a poco en la vida Vamos Vamos La tenemos ahí al fondo Ella también nos dispara No Se deja vencer fácilmente No te vayas Encima es muy movil Que algo respirar Espera ¿Soy yo? Suerte que va dejando rastro Porque si no No te enteras Donde va Está todo oscura Si hemos quitado todos los carteles de neón No vemos nada Vaya placaje nos ha hecho Venga Que le queda poco Un cuarto de vida De más Aquí aquí Venga 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 Está a punto de palmarla No, no, no Venga Venga Ahí hay Uh, que se está Desfigurando De pequeña nunca pensé que me tocaría a mí Que sería uno de ellos Mis poderes me pillaron De sorpresa Mis padres me entregaron Sabían lo que el gobierno le haría a la gente como yo Y aún así lo hicieron No sabía qué hacer Pero mi hermano Brent cogió nuestros abrigos Y huimos Lo pasamos muy mal en la calle Yendo de ciudad en ciudad Sin lujos ni comodidades Hasta que conocimos a unos traficantes Y nos engancharon Las drogas Las drogas eran el paraíso Bueno Pero fuimos queriendo más y más Los momentos de abstinencia eran una pesadilla Siempre buscando una dosis Y cuando pierdes un alijo Lo que piensas es que alguien te lo ha robado Las drogas Los traficantes te hacen hacer cosas que... Vale, de ahí entendemos Oh dios, Brent, yo... No podía abandonarlo El gobierno me pilló Pero no era una cárcel al uso Me entrenaron para disparar Y me enseñaron a matar Así que el día del accidente Utilicé mis habilidades Para escapar Tenía lo necesario para arreglar las cosas Brent Te prometo que grabaré tu nombre a fuego En el pecho de todo traficante que encuentre Nadie más sufrirá como nosotros No, hermano Nadie más Vale, vale, vale Se está vengando de todos los traficantes Que les perjudicaron a él A ella y a su hermano Vale, vale Delsin, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Lo hiciste bien Buen trabajo, compañero Venga, levanta Arriba Bien hecho Eh, buen trabajo Sé dónde poner a la escoria como esta En algún sitio donde Agustín no pueda encontrarla Y donde no le haga daño a nadie Eh, no, 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 no Solo mata a traficantes de drogas, tío ¿Mata? Delsin Asesina a traficantes de drogas ¿Qué crees que le hago yo al D.U.P.? Lo que tienes que hacer es salvar a los Akomish No, tío Ella queda libre No Ni hablar, colega Mira, solo porque sufráis la misma desgracia No don Sino desgracia No significa que vayamos a recoger cada trozo de basura que encontremos Nunca te abandonaré ¿Vale? Jamás A esta la pienso encerrar Uy, cuidado, que escapa Redimir a Feds Corromper a Feds Bueno Tenemos que ser buenos Para seguir con el karma del bien Ya que hemos empezado con el camino del bien Bueno, desde principios del juego Que no tenemos la elección de De elegir Así que vamos a redimir a Feds Esaña le autocontrol colaborando en el desmantelamiento del narcotráfico en Seattle Y si corrompemos a Feds ¿Qué pasaría? Convirtela en una asesina sin confesión y lánzala contra los activistas anticonductores No, quiero que sea buena, pobrecilla Vamos a ser buenos Vamos a redimir a Feds La responsabilidad mía Ya, claro Porque la responsabilidad es una de tus virtudes Estoy listo Vale Yo estoy aquí por la tribu No para recoger bioterroristas Soy conductora Es majo Normalmente es majo Es que Hoy no es su día Ya Hablemos Bueno, bueno, bueno Interesante Se pone interesante la cosa Obteniendo nuevos poderes Misión completada A por Feds Perfecto Perfecto Y vamos rellenando poco a poco Un nuevo nivel de karma del bien Ahí lo vemos Tenemos ya el poder de neón Red, perdona Oh, mira eso ¿Ha terminado la reunión del club de conductores? Solo quería hablar con ella para ver si podía ayudarnos ¿Vale? No te irás a poner ahora en plan rey y llorón, ¿no? Sabes que no lo soporto Alguien así no debería poder ir libremente por la calle Eh, ¿olvidas quién más es alguien así? Tú eres diferente Sí, lo sé Soy tu hermano Y tu hermano te pide ayuda Para intentar seguir con vida Y si no lo haces por mí Hazlo por la tribu Vale, ¿qué necesitas? Gracias Necesito ver qué más puede hacer este poder Y te necesito para encontrar los relés de núcleo Vale, vale Ya, tu enviado Por la tribu Relés de núcleo Gracias Ya te diré qué consigo No quiero saber qué consigues Adiós Se está revelando Se está revelando Delsin ¿Sabes las cajas brillantes que el D.U.P. puso por la ciudad? Sí, las he visto Creo que las usan para rastrearnos Pues creo que he descubierto un modo de usarlas para conseguir más poderes Voy a probar con el poder de neón que acabas de darme ¿Darte? Y pensé que igual querías venir Para enseñarme un poco cómo va Ya he cumplido mi cuota de traficante diaria Así que, ¿por qué no? Esa es mi chica Que te den Se supone que hay una de esas cosas en second email Sí, lo he visto antes Nos vemos allí Uff Ahora nos han quitado el El poder de Vale, vale Es que he cambiado Ha cambiado completamente Ahora no podemos Planear tanto Uff Me encanta Me encantan los poderes Ese, ese, ese Es impresionante Es que Es que lo flipas Es que lo flipas con este juego Es Vamos, vamos hacia allá A buscar nuevos relés De momento tenemos El poder de neón a tope Ya que aún no hemos disparado a nadie No podemos subir Por aquí Antes podíamos con el poder de nube Subir por la pared directamente Ahora Tenemos que ir Cuidado, traficantes Vamos a Eliminarlos Cadenazo Perfecto Perfecto Oh Se les queda marcado Por el latigazo Ahí Bien, bien Se atan Perfecto Venga Lo eliminamos Drogas destruidas Si hay un tío que se quiere someter Vamos a ayudarlo Lo sometemos No No le vamos a negar Redada Antidroga Eliminada Perfecto Más karma del bien Cuidado que ahí hay una cámara Vale Está ahí Eliminamos Perfecto Una cámara menos Una cámara menos Vamos Venga Venga Vamos a correr Bien Bien Este poder me gusta más De momento Que el de Que el del humo Claro Lógicamente Falta aprender más Los poderes Pero Pero de momento Espectacular Simplemente Espectacular Vale Vale Los rastreadores Y yo nos llevamos bien Bueno Espera a ver esto Abre el relé No me parece buena idea Perfecto Tenemos relé petado Y atención Que vuelven Que vuelven los poderes Que vuelven los poderes A ver que aprendemos Vale Vaya voluncios Esto promete ¿Habéis visto a una chica? Bajita Pelo morado Vale Tenemos que apuntar Karma del bien Vale Mejor las piernas Con el karma del bien La cabeza Karma del mal Perfecto Los atamos Se quedan atados Como Me recuerda A Mola del dragón Cuando el voo Los ata Ahí Con Con su cuerpo Pues es igual Es igual Me encanta Me encanta Vale Esto que es Absorber neón Vale Seguir las pistas De Fetch Vamos aquí Vale Vamos siguiendo Está dejando rastros Bien Oye Fetch Me acabo de tropezar Con un trabajito De los tuyos ¿No deberías calmarte un poco? Tengo que alimentar Mi furia O no alimentar Tu furia Para que muriera De hambre Y convertirte En una persona Más afable Como yo O podrías irte Al garete La niña Está rebelde No es buena Del todo ¿Y ahora qué? Cuidado Que nos disparan Vamos a probar Los poderes Vamos a probar Los poderes Perfecto Lo atamos Lo atamos Otro De un tiro Los eliminamos Es impresionante Impresionante Uuuu Que tenemos Follón ¿Qué pasa? Que este Nos tira bombas Si no lo apuntamos Bien No se ata Vale Vale Tengo que apuntar Justo en las piernas Desempañamos un poco Uy Uy Demasiados problemas Huye Huye Delsin Aún no estás preparado Para utilizar Tu poder A tope Vale En las piernas En las piernas Perfecto Uno menos Otro en las piernas Que se queden cojos Venga Perfecto Que fecha esté orgullosa Tenemos Nuevo logro Uff Huye 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 Delsin Yo quiero bombas De De neón Como las que Podíamos someter Antes a la gente Bueno Si no le da más a la cabeza Los podemos eliminar Sin que nos den Karma Karma del mal Perfecto Hay más Hay más gente Por aquí ¿Dónde están? Ah Ese es más fuerte Ya Vamos A darle Perfecto Lo sometemos A ver Cuidado que había aquí ¿Qué es esto? ¿Qué me están contando? ¿Qué nos huela? Negativo ¿No? Lo vamos a destruir ¿No se puede destruir? Pues cadenazo Coño Venga Adiós Necesitamos fragmentos Ahí lo tenemos Vamos a tirarle En los pies No te vayas Que te quiero dejar cojo Te quiero dejar cojo No huyas Porque es que te someta Venga Cojo 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 Baila Baila Bien Y ahora ¿Y ahora qué? Sorbono No lo podemos eliminar Necesitamos más poder de neón Sorber neón Vale Y ahora Tenemos que seguir las pistas ¿Pero dónde están las pistas? Ah Están ahí marcadas en el mapa Vale Vale Yo eliminando gente Que quizás no tenía que eliminar Vamos a eliminar A estos que están A eliminar No A liberar A estos que están aquí Karma Del bien Vamos Las pistas que nos está dejando La chica La Zets Vale Por aquí abajo ¿Cuál sitio nos manda? ¿Están aquí o...? ¿O desaparecido? Vale Aquí hay más rastros Pero es donde hemos ido antes Vale La chica Nos está liando Venga Vamos ahí Vamos ahí ¿Ahora qué? Ah, está ahí Está ahí en el mapa Vale, vale, vale La hemos pillado La hemos pillado Un franque Sí, toma esa Vendedor de veneno Es lo que te mereces Eh, ¿quieres participar? Venga Quiero someterlos Quiero ser bueno Sometido Perfecto Venga, vamos Karma del bien Aquí hay otro relé Vamos a petarlo Perfecto Vamos a obtener Nuevo poder Nueva habilidad De neón Vamos Delsin Impresionante Me encanta Me encanta Adquirir nuevas habilidades Eso que es La granada De neón Como la de humo ¿O qué? A ver Vamos a usarle uno Para atrapar enemigos En una burbuja De éstasis Para que Fetch Pueda someterlos Vamos Burbuja Bien Bien Me encanta Uy, cuidado Ahora vienen Un montonazo Por aquí Vamos a lanzar Esta es Para mí La habilidad Que más me gusta Deja regalitos Venga, regalito Para ti, chaval Perfecto Somételos Bien Karma del bien Estamos entrenando Fetch Para que sea buena Vamos Regalito Regalito Varios regalitos Somételos Fetch Que se te acumula La faena Bien Sometido Karma del bien Cuidado ese Está Siendo la vida Más complicada Bien Otro sometido Bueno Se ha ido Fetch Ya O sea Los tenemos que eliminar Karma del bien Para nosotros Ese quiere ser sometido Pues lo vamos a someter Perfecto De aquí Tiene que haber Algo Está marcado En el mapa Aquí Vale Había un fragmento Ahí escondido Vamos a Al dron A eliminarlo Vale Creo que tengo La siguiente Como no tengo Cero poder De león ¿Te gusta matar Traficantes? Es un subidón Les acabo de enseñar Una lección Para que se lo piensen No los mate Nosotros tenemos Poderes Y ellos no Debemos ser los buenos Ser un poco más tolerantes Piénsalo Sí, sí Lo que digas Vale Perfecto Nos está buscando más 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 relés Para aquí Virabilidades Vamos a absorber El neón A ver aquí Absorberemos el neón De por ahí dentro La casa Perfecto De aquí abajo Mejor dicho El cartel Absorberemos más Pero bueno Ya estamos a tope Tenemos que seguir Las pistas Ahí hay otra pista Pero antes Ahora terminaremos El desplay Pero vamos a terminar Mejorando Las habilidades Absorber neón Burbuja de éstasis Vamos a mejorar Bien Vamos a mejorar a tope La burbuja de éstasis ¿Por qué no? Aquí que hay el salto fotónico Vale Podemos saltar Aprenderemos nueva habilidad Pulsa X durante una carrera Con velocidad de luz Para saltar en el aire A ver Lo vamos a tomar Vale Es un pedazo de impulso Para saltar Perfecto Nosotros lo dejamos aquí Tendremos que ir Siguiendo buscando Relés Para obtener Nuevas habilidades De neón Tenemos que ir Hacia allí Y ahí no sé Si hay otro neón Por ahí abajo Ahí en el edificio Bueno Nosotros lo dejamos aquí Me está encantando La ciudad de noche Con los poderes De neón Impresionantes Es impresionante Lanzar Burbujas De éstasis Es Un tremendo espectáculo Espero Espero que os esté gustando Este let's play Este juego Que le deis like al vídeo Y os suscribáis al canal Si queréis ver Más let's plays De Infamous Second Son Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós